A estas mujeres este entrenamiento les ha cambiado la vida. Todas están diagnosticadas de fibromialgia, una enfermedad asociada a un dolor crónico generalizado. Investigadores de las universidades de Granada y Jaén han diseñado este entrenamiento que está dando importantes resultados. Yo no me podía vestir, no podía caminar, no podía muchas cosas y ahora pues de que estamos haciendo todos estos ejercicios, va a cambiar muchísimo. Yo no podía echarme las manos atrás, no podía mover el cuello. Que tampoco podía abrir la cafetera, los tarros y también pues ahora veo que he mejorado mucho. Esta serie de ejercicios reduce hasta un 20% el dolor en mujeres con fibromialgia al combinar ejercicios cardiorrespiratorios y de tonificación muscular en tres sesiones semanales en seco y en piscina. El hecho objetivo y obvio es que han mejorado no solamente los parámetros dolorosos sino que han mejorado el estado de ánimo. La Asociación de Fibromialgia de Jaén ha colaborado en el desarrollo de este estudio que ya se está aplicando en toda Andalucía, una enfermedad que afecta al 3% de la población adulta española, mayoritariamente a mujeres. El dolor, la rigidez matutina que es muy importante, el sueño de mala calidad, se duerme muy mal y la fatiga. Mujeres de la asociación fueron voluntarias para el estudio en el que ha tenido mucho que ver su terapeuta, cuya tesis está también en el origen de estos resultados. Trabajamos fortalecimiento de pernas con saltos, con carreras, con desplazamiento de direcciones contrarias. La investigación continúa por otros caminos y ahora están comprobando, por ejemplo, el efecto de la práctica del spinning en el deterioro cognitivo de estas personas con fibromialgia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!